Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos, oh nada. Amor esto es hacer a un pájaro volar con alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad y se han de esperar que se enteren y punto. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas. ¿Y qué? Si nos culpan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo. Tú piensas que exagero no es verdad, con hacer el amor estoy servida. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué tenerlo es miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles. Amantes de verdad y si es que van a hablar, adelante que hablen. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos cierran las puertas. ¿Y qué? Si nos culpan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas. ¿Y qué?